Un caos organizativo que ha sembrado la polémica en Filipinas y un tifón que se acerca al país amenazan la trigésima edición de los Juegos del Sudeste Asiático. La inauguración en la capital filipina está prevista para el próximo sábado 30 de noviembre. Las imágenes de atletas obligados a dormir en el suelo se han hecho virales, mientras que las quejas sobre los retrasos en el transporte y un deficiente alojamiento están siendo generalizadas. Esto ha puesto en entredicho la organización en Filipinas de este evento deportivo que se celebra cada dos años. En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Manila, el jefe de operaciones del Comité Filipino de Organizaciones de los Juegos del Sudeste Asiático declaró que se había hablado sobre todos los temas, quejas y peticiones y que la organización lo había resuelto todo. Las delegaciones se quejaron, entre otros problemas, de conflictos en torno a las acreditaciones de prensa, confusiones con las habitaciones de hoteles o instalaciones inadecuadas. Entre tanto, el Servicio Meteorológico Filipino, Pagasa, ha emitido una alerta ante la llegada de la tormenta tropical Kamuri, que está previsto que entre en Filipinas el domingo y que llevará vientos de 85 kilómetros por hora con picos de 105 kilómetros por hora. Este evento deportivo se celebró por primera vez en Bangkok en 1959 y reúne a miles de atletas procedentes del sudeste asiático.